La vida en Ibagué es muy chévere, placentera, es una ciudad pequeña, pero muy pujante. Además es la ciudad musical de Colombia. Decidí buscar por internet y empezar a hacer lo que pudiera hacer. Yo he hecho cosas en foamy, he pintado, he hecho comidas típicas, he aprendido a hacer tortas. Pues para mí fue una cosa novedosa. Yo creía que solo los jóvenes eran los que lo utilizaban para el estudio. Mentiras. Los niños, los adultos, todos los utilizamos porque es una herramienta muy buena. Yo casi siempre me meto en Google y ahí traigo uno. Veo videos en YouTube, ahí lo explican uno paso a paso para aprender a hacer un adorno. Yo publico por internet, las ofrezco y la gente me compra. Todos los beneficios que me ha traído a mi hogar y me ha dado frutos. Este es un proyecto que tengo a largo plazo. Comercializar más mis productos, lo que yo hago, toca ir poquito a poco. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital para la gente.